Música Y vamos a mostrar los tiros Esta pegamos ahí en la oreja pegamos ahí en la oreja y salió de este lado ahí como se ve la sangre esta le pegué esa matello esa le pegué en el cogote y le salió de este lado también ahí se ve el tiro y esta recién volteó el amigo Esteban ahí le pegó atrás del ojo y le salió de la oreja Baline Gammo TS-22 es el Baline robusto, 22 grain muy buena la cacería buen rifle ahora vamos a ver si podemos firmar alguna bueno acá vinimos de cacería agarramos 5 vizcachas en total las 3 anteriores y mateamos 2 más acá tenemos una 2 3 este tiene un tiro en la paleta y salido ahí agarramos cruzada 4 y 5 la otra tiene el tiro en la cabeza y como lo vieron los otros todos los tiros en la cabeza con el Fox SR1250 muy bueno usamos los Balines TS-22 Gammo 22 grain nos tira muy bien en mucha precisión muy buenos Balines muy buen rifle bueno espero que les guste el video chau 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 Gracias por ver el video